Y una mañana accidentada vivieron dos jóvenes que, por falta de pericia al volante, terminaron arriba de una cola de caimán sobre el cruce de las avenidas Patria y Vallarta. ¿No lo viste o qué? No, mami. Yo estaba trabajando aquí ya. Alcol y volante, fatal combinación. Este viernes por la mañana, dos hombres protagonizaron un percance vial sobre avenida Patria, apenas a unos metros de avenida Vallarta. El conductor, presuntamente alcoholizado, no pudo distinguir entre los carriles centrales y la salida hacia los laterales. La camioneta quedó atorada sobre la estructura de concreto. Le salió cara la fiesta a estos muchachos. La combinación alcohol y volante tiene consecuencias. La camioneta quedó exactamente a la mitad de la cola de caimán. Los dos sujetos accidentados son originarios del estado de Michoacán. La camioneta, de modelo reciente, resultó con graves daños en la parte baja. Tras este accidente, los amigos solo pudieron esperar una grúa. Con imágenes de Anthony Ríos, Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca.